El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que al año cobra alrededor de 458 mil vidas en todo el mundo. Es por ello que en todo este mes se busca crear espacios de conciencia para la autoexploración y prevención temprana, así como informarnos adecuadamente en este tema. Por eso, en este video desmentiremos algunos de los mitos más comunes sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama no necesariamente es hereditario, si bien se puede desarrollar en personas con antecedentes familiares, esto solo se ha registrado en un 10% de los casos, es decir que el 90% no tiene relación directa con ello. El uso de anticonceptivos orales en dosis mínimas, a diferencia de lo que se piensa, no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cualquier tipo de sostén con o sin varillas tampoco incrementa las posibilidades de tener esta enfermedad. No hay sustento científico que afirme que el consumo de entulcorantes, tener algún golpe en el seno, el uso de antitranspirantes o rasurarse esté relacionado con padecer el cáncer de mama. No olvides que si tienes alguna duda, lo mejor es consultar a tu médico y recuerda que en el 98% de los casos, la detección temprana salva vidas.